demonios espíritus demoníacos o malévolos dime que aparece en tu mente cuando escuchas estas palabras espíritus malignos malditos y sobrenaturales que causan angustia desgracia y terror pero y si te dijera que hace muchos siglos hablar de demonios no era algo malo en absoluto por el contrario en la antigua grecia los demonios eran entendidos como entidades divinas protectores de individuos patrones de regiones o seres espirituales provenientes de las almas de hombres valientes que vivieron en la edad de oro yo soy el documentalista y esto es demonios o deidades el antiguo autor hesiodo escribió en sus obras y días lo siguiente y ellos son llamados espíritus puros es decir demonios que habitan en la tierra y son bondadosos liberados del daño y guardianes de los hombres mortales porque vagan por toda la tierra vestidos de niebla y vigilan los juicios y las acciones crueles dadores de riquezas pues también recibieron este derecho real la mejor manera de examinar lo que eran los antiguos demonios es el origen mismo de la palabra su etimología de hecho según el diccionario demonio viene del griego daimon que significa deidad poder divino dios menor espíritu guía deidad tutelar a veces incluyendo las almas de los muertos a su vez la palabra se deriva de un verbo que significa dividir o distribuir destinos así pues el significado inicial estaba asociado con el destino que se le dio a cada ser humano los demonios no eran precisamente dioses sino que representaban una etapa intermedia entre los dioses y los mortales los demonios tampoco eran necesariamente entidades podrían referirse a energías divinas o a estados de ánimo u otras cualidades Sócrates daimonion y la tumba de jim morrison la idea de que un demonio era de alguna manera una energía que inspiraba al individuo se capta mejor en la forma en que Sócrates argumentaba sobre su impulso de amonestar a sus conciudadanos él dijo tal vez parezca extraño que me entrometa en los asuntos de otras personas para dar este consejo en privado pero no se atreva a comparecer ante su asamblea y aconsejar al estado pero la razón de esto como me has oído decir en muchas ocasiones y lugares es que algo daimonium viene a mí Sócrates era un filósofo que era consciente del hecho de que la sabiduría es divina y por esta razón quería mostrar exactamente lo que conoce es un don que le fue dado por poderes que la mente racional no siempre puede dar sin embargo debemos tener en cuenta que las palabras podrían tener el mismo origen dado que el abuso del término deidad está menos cargado de negatividad esta es la razón por la que varias publicaciones interesantes como estas a continuación presentan ortografías alternativas el demonio una guía para tu extraordinario ser secreto por anthony peak abrazo del daimon sanación a través del cuerpo de energía sutil psicología yunguiana y lo femenino oscuro por sandra lee tennis por otro lado demonio es siempre considerado como un mal espíritu al que tenemos que enfrentarnos y aniquilar esto es lo que la banda de rock pesado que us también canta cuando dice tengo los demonios dentro de mí tengo que deshacerme de todos ellos siento la rabia de los demonios debo limpiarlos a todos caso similar es la tumba de jim morrison donde hay una placa de bronce con la siguiente inscripción la placa fue colocada por el padre de morrison después de consultar a un profesor de griego antiguo suele traducirse como fiel a su propio espíritu o fiel a su propio demonio la demonización del demonio por lo tanto hay un demonio en cada poder creativo y espiritual a veces esto puede inspirarnos a veces puede consumirnos en todos los casos es poderoso y brota de las energías invisibles de la naturaleza parece que el cristianismo no apoyó el concepto de demonio los poderes fuera de los santificados por la iglesia parecían ser malos y por lo tanto debían ser desterrados esto es algo que podemos ver con el pentagrama de como un símbolo de la buena magia y la fertilidad llegó a ser representativo del mal en fin entonces los demonios fueron satanizados por la nueva religión esto se muestra mejor en un extracto del nuevo testamento que se encuentra en el evangelio de mateo que dice cuando llegó al otro lado de la región de los gadarenos dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas se encontraron con él eran tan violentos que nadie podía pasar por allí que quieres de nosotros hijo de dios gritaron has venido aquí para torturarnos antes de la hora señalada a cierta distancia de ellos se alimentaba una gran manada de cerdos los demonios le rogaron si nos echas mándanos a la manada de cerdos él les dijo vayan entonces salieron y se metieron entre los cerdos y todo el rebaño se precipitó por la escarpada orilla hacia el lago y murieron en el agua los demonios no son bienvenidos considerando que en el texto original de la antigua grecia no hay diferencia entre deidad o demonio y que esta es una sola palabra esto significa que el concepto que el mundo antiguo uso durante siglos lo hizo de manera positiva pero que de pronto está ahora cargado de una interpretación negativa pero porque el cristianismo demonizaba a todos los espíritus no se permiten compromisos ser cristiano significaba negar a otros espíritus en competencia no hacerlo era un pecado el precio arder en el infierno a medida que el cristianismo se convirtió en una potencia mundial esta doctrina fue llevada por toda la tierra a la gente se le enseñó que los espíritus a los que habían venerado previamente de hecho eran falsos la iglesia no negó que los espíritus entregaban favores sino que interpretó que estos favores contenían costos ocultos engañosos el fuego del infierno y la condenación demonios contra demonios dado que la referencia a los demonios está teñida de connotaciones negativas parece necesario establecer una distinción entre las entidades maliciosas y las entidades benévolas ambos son espíritus pero hay espíritus malos y espíritus buenos en otras palabras existen demonios y ángeles el hecho de que la demonización del término demonios es absurda no debería impedirnos ver la verdad que existen demonios espíritus malignos y que nunca deberíamos meternos con las artes negras y los grimorios demonológicos yo soy el documentalista y esto fue demonios o deidades saludos especiales para alan mondaca luchito anderson ambris trucking antonio hernández ramses yakuza madai castaneda juan manuel quiroza alvarez dater 123 martín cortez osvaldo galván camarillo licouis paul eduardo rodríguez gonzález evo l taylor reflexión a y b viviana dorantes raúl aceves el escorpión valenzuela el ser casanova y dominic gonzález gracias y hasta la próxima gracias